Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Así es, estamos hoy de estreno con Muchacha. Tengo a Becky G. Hola. Alexander y Randy de Gente de Zona. Yo no me he acordado de eso ya. ¿Ah no? ¡Qué bien! Bueno, quiero comenzar con la dama. Becky, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Y explica un poquito cómo se dio esta junta con Gente de Zona. Pues ahorita estoy en Los Ángeles, en casa. Obvio, en cuarentena. Pero no, Muchacha, pues todo empezó con Gente de Zona, ¿no? Ellos me mandaron la canción y me emocioné mucho porque es una canción que instantáneamente te da como, no sé, energía. Felicidad, te hace querer bailar. Súper contagioso. Es tu primera colaboración con Gente de Zona, ¿no? Sí. ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo te trataron Randy y Alex? Increíble, increíble. Ya somos familia. Ya lo conozco bien. Son traviesos. Le comentaba Randy, vía texto, hace un ratito, de que la canción está muy pegajosa y el estribillo de Muchacha se va a pegar. Va a ser todo un éxito. ¿Cómo nace esta canción, Alexander? Esto me comentaba también Randy de que fue como en una... Sí, hicimos un campamento con Sony en Magnus y había, bueno, habían 5, 6, 7, 8 compositores, cada uno se repartieron en trabajo. Yo creo que ese día Randy llegó un poquito después porque nos rodamos para poder dormir un poco cada uno. Cuando yo subí a la cabina, estaban estos muchachos, Randy, ¿cómo se llaman los muchachos de Venezuela? Tu, tu, tu. Y estaba Echo también. Paui, ¿no? Paui, ti. Y entonces, yo vi lo que estaban haciendo, pero me gustó mucho, me llamó mucho la atención el coro, la narrativa de la canción. Creo que es una canción bien, bien alegre, narra una buena historia, pero cuando oí el coro, esto es una clave cubana. Muchacha, muchacha. Entonces, me llamó mucho la atención y le dije, llamé a Randy y le dije, bro, aquí hay una gran canción y creo, espero que te va a gustar. Randy llegó a ese momento, escuchó la canción y llegamos a Sony, entonces teníamos una reunión, estábamos exponiéndole el tema a Sony y Sony nos dice, ustedes no vengan ninguna dama en la canción y nosotros, bueno, para nosotros es un gran honor, lo digo cada vez que Becky está presente. Nosotros nos pusimos súper contentos cuando Becky aceptó cantar la canción con nosotros. Es una canción que narra una historia que yo creo que la persona perfecta con la canción era Becky. Entonces, nos pusimos súper alegres y nada, hasta hoy estoy feliz, desesperado por que salga la canción y súper alegre, ¿verdad? Y súper agradecido con Becky, de verdad. Oye, Randy, ¿qué tal? Randy, ¿qué tal mueves las caderas Becky? Bueno, pues aquí es una experta, aparte lo dice la canción, baila como cubana. Como dice la canción, cierto. No, así es, el video musical me encantó también, fue filmado en un taller de mecánica en la ciudad de Miami, me imagino que fue mucho antes de que comenzara la pandemia del coronavirus, ¿no? Cuéntame un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue? Fue cuando todo iba empezando, ¿no? Yo estaba en Miami, ¿no? Con ellos grabando el video, hablando de, oh, ¿ustedes qué hacen? ¿Van de gira? Oh, sí, tú también. Ah, sí, ¿cuándo viajas? Oh, esta noche. O sea, todavía todos estaban haciendo lo que hacemos, ¿no? Que es promoción, siempre viajando y todo. Pero yo les dije, yo les dije, no, pero no sé qué va a pasar con este virus. Y ellos, oh, sí, sí, pero no, todo va a estar bien. Y mira dónde estamos. Sí, empezamos a hablar de Miriam Grill, de cómo será ahora cuando empecemos la gira con este virus. Porque la foto, tú sabes, Miriam Grill de siempre, ¿cómo hacemos? Y todavía no había la fortaleza de la información que hay ahora, ni de los casos, ni nada, ¿no? Estaba empezando, creo que estaba empezando en Europa. Nosotros habíamos acabado de llegar de Italia, del Festival San Remo, unos días antes. Es decir, todo fue, esto fue una cosa inesperada para el mundo entero. Y ha sido todo un caos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, con esta canción yo creo que las personas en su casa van a tener un pece de cuatro minutos de felicidad. Becky, ¿cómo ha sido por ti la cuarentena, estar en casa, estar sola, estar con tu novio? Cuéntame un poquito cómo se ha vivido estos días. Como buen mexicano estoy con toda mi familia, mis papás, mis hermanos, mi novio. No hemos salido de la casa por nada, hemos estado en cuarentena desde que llegué de Miami. Y no he ido de mi casa para nada. Vivo muy cerquitas a mis abuelitos. Hemos llevado comida a ellos y para asegurar que ellos están bien. Pero obvio, sin contacto. Pero yo creo que gracias a Dios todo está bien aquí, estamos bien. Pero obvio, yo siento una gran responsabilidad como artista, con una plataforma. Ayudar a la gente que no está en buenas situaciones. Yo sé que hay muchas personas que están, sí, pasando por estos tiempos muy difíciles. Sin familia, o con muchas frustraciones. Y yo creo que para mí, ahorita estoy súper enfocada en eso, en ayudar a la gente. En mi comunidad latina, ¿no? Hay gente aquí que en el sistema de inmigración no hay nada para protegerlos. Entonces estoy tratando de trabajar, especialmente aquí en Los Ángeles. Hay un montón de diferentes comunidades. Hay estudiantes que no tienen la tecnología para seguir estudiando en casa. Entonces estoy trabajando cada día. Ahorita estoy más en el lado de ser un buen ser humano. Y en vez de ser enfocada en solamente ser artista y grabar videos, ir de viajes. No, ahorita no es tiempo para eso. Es conectar con la gente. Y gracias a Dios con una canción como Muchacha. Es una canción que ojalá puede conectar con la gente que sí están en sus casas y quieren, no sé, pasar un tiempo feliz, sentir algo de alegría, ¿no? Entonces, esa es mi mentalidad ahorita. Así es, la música nos ayuda a aliviar un poquito este mal rato. Alexander, háblame de Marilú, tu mamá. ¿Cómo está? Bueno, mi mamá estaba en México, precisamente. Mi mamá se mudó a Cancún. Tú sabes que mi hijo nació en México, Alex. Que de hecho está cantando, Alex, ahora. Vi un video en Instagram, en el estudio. Sí, luego te voy a mandar las imágenes. Igual mi hijo es pan a Becky. Alexander todos los días mira tu video. Dice que está enamorado. ¿Quién es ese año? Entonces, tras a mi mamá, tras al niño. Y nada, no he salido de aquí. Hemos estado todo el tiempo pendientes de las noticias. Creo que la mejor manera es nosotros, el deber de nosotros es comunicarle a la gente por dónde va la cosa y que deben quedarse en casa. Que la única manera que tenemos de continuar esto es quedándonos en familia y cuidándonos y siempre comunicándonos. Y tengo a mi hijo en Cuba también, que mayormente estoy en comunicación con toda la gente de Cuba, cómo va caminando la cosa. Este virus ha tomado de sorpresa a todos. No solamente a Cuba, a todo el mundo entero. Creo que todo el mundo tiene que prepararse para esto. No vemos el fin todavía, pero esperemos que haya una solución. Y con esta canción, como decía, que esperemos que la gente conecte, que la gente baile, que en los tres segundos, los tres minutos y cinco que dure la canción, la gente un poco se olviden de lo que está pasando. Y mejorar como ser humano. Creo que esta pandemia nos va a ayudar a mejorar como ser humano, a preocuparnos un poco por las personas que están afectadas con este virus. y cuidar también el medio ambiente, la naturaleza. Un poco que parece que el planeta nos está cobrando un poco el daño que nosotros le hacemos, a veces queriendo, sin querer. Pero esperemos que todos nos recuperemos. Y nada, llega el momento de estar más unidos que nunca y apoyar a todas las personas que lo necesiten. Y nada, mantenernos en casa y que escuchen mucho. Así es. Bueno, y Randy se ha convertido en un influencer en las redes sociales de Loemos. Con Randy a las 11. Siguiente te lo paso. No, no, muy divertido, ¿no? Esos videítos le alegran la vida a uno, ¿no? Sí, me conecto con la gente. Y yo, pero si tú sabes que yo no soy mucho de... Acuérdate de internet a nosotros aquí, y vos en la red llegaron tarde, ¿no? Y nunca había tenido... Mira, Randy, ahí está Marilú, ahí está Marilú. Marilú. ¿Dónde estás? A ver. Está aquí, ven. Ven un momento, please. Ven para mi salud. Es Tony Andrade, te está saludando. Saca las manitas y saluda. Marilú. Un abrazo. Y ahí está, le están bien. Tu hijo, la futura estrella. Ve que ahí está tu novio. Entonces me decía Randy de los videos. No, nada. Y conectando con la gente y hablando un poco con la gente, creo que entonces como nos llamamos al azar y hablamos, ellos lo saben, a quien yo llamo y se ponen muy contentos y hablamos cada situación que ellos han pasado y le doy mucha esperanza a la gente, ¿no? Yo he aprendido mucho en esta cuarentena lo que es la paciencia. A veces nosotros los artistas somos impacientes, ¿no? Y queremos que todo se haga así. Y creo que he aprendido mucho la paciencia y le doy aliento. Entonces, cuando ellos ven, como ellos se reflejan en nosotros mucho, cuando tú les hablas y les das tranquilidad, ellos la absorben bien. Y estoy contento con eso, ¿no? Y nada, por la parte familiar, estamos aquí todos. Gracias a Dios estamos con salud, que es lo principal. Mi mamá en Cuba, tú sabes. La tengo en Cuba, pero la tengo en la casa, inmovilizada, total. Pero bueno, está con salud, que es lo que me tiene a mí feliz. Y bueno, nada. Espero que esto pase rápido, brother, que esto nadie está preparado. Me saluda a Carmen, que también la recuerdo con mucho cariño. Bueno, chicos, gracias por esta comunicación. Bueno, ojalá ya pronto nos podamos reunir y darnos un fuerte abrazo a los cuatro. Así es. Así es.